¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos volando ahí! Hoy me dedico a Cristian9995, Sergio Pedelano ¡Muy buenas poñetes! Bienvenidos a mi corral, bueno un placer saludaros a todos Espero que este episodio esté muy bonito, muy rico, como podéis ver he chetado a un montón de jugadores A la mayoría les he metido, bueno, no sé por qué no se ve ahora mismo Bueno, ahí se ve físico, por ejemplo, Deulofeu y si no me equivoco el pase Modric el pase, James el físico, Iniesta defensa y Pedro el tiro Casillas más 6 a todos los atributos y con esto nos vamos a jugar el descenso de la segunda división Así que espero que podamos salvarnos, va a haber que intentarlo Estoy recuperando un poquito nivel ahora, que estos días, pues, aunque no haya jugado mucho Por lo menos un partidito o dos me los he echado Y nada, amigos, me va a tocar contra Lethal Barra Baja, Loz86, Misfits Football Club La camiseta de River para descender o descender lo que sea Pero ahí me la llevo, si desciendo con ella podré gritar ese famoso grito El Tano Paz mande, ¡no! ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! Y nada, muchas gracias a todos por esos 20 RTs Aprovecharé también, ya sabéis, este partido Me meta en gol o meta yo para mencionaros, para haceros esa pequeña dedicatoria Y también agradecer a todos por esos likes en el anterior episodio Que han sido poquitos, pero han sido todos muy buenos Así que, eh, os recuerdo que si llegamos a 100 likes Subiré episodio nuevo y si no, pues ya me pensaré lo que hago Así que venga, vamos al lío Vamos, venga, ya nos colamos por el medio ¿Qué coño? Bueno, bueno Ojo Se recupera ahora Bueno Va, va un poco mal este partido, eh No sé si lo estáis notando Qué bien Bueno, bueno, esto huele Vale, bien, 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 venga Va un poco rarillo el partido Por cierto, espero que os guste el escudo del Wolfsburgo Lo he puesto pensando en plan, joder, un W tiene, tío El W de Wands Que es de Wolfsburgo, pero no me importa No, no puede ser No estamos teniendo ningún tipo de fortuna por el momento Más bien al contrario ¡Qué buena! No, vaya Vaya patata Vamos a cubrir aquí abajo Perfecto el robo Uf Se le intenté tirar a la espalda No ha salido Ojo, ojo huecazo Fácil, fácil, Pepe Muy buena Venga, vamos Pero por qué, tío Por qué no se la pasó al que estaba un poquito antes Venga, se recupera Se la deja de cabeza Balón para Iniesta No Se recupera No Sí No Vamos No Sí Bien, bien Qué buena Vamos Venga, línea Mierda Mierda de control Ojo, ojo Que pensé que provocaba el penalti Qué buena ¡Ay, Dios! Ya venía la pegada ahí Qué bien Qué bien Qué bien ¡Vamos! 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 ¡Vamos, golazo ahí! Os lo dedico a Cristian 9995 Sergio Turegano Joel Carmona 08 2010 barra baja Josh, ojo Antonio J. Rico Antro Games Hans Andobar 88 Aaron barra baja 20.113 Bonito Yogo Sebas Pes 1 Marini Gonza Victor Victor barra bajo WP Matías Carcamo 2 11 CR Hernández Celopi 23 Gracias por esa mención Crack, lo mismo Crazy FIFA Gracias por ese RT Diego Gómez El capo barra baja Kevin E Icarus Wings También especial agradecimiento Hago especial agradecimiento A esas personas Porque es gente Que sigo, ¿no? El resto, pues No sé Me ha hecho ilusión Ver que gente que sigo Me ha hecho RT en este caso Bueno, pues Venga, amigos No, hombre Y señalé Ojo Madre mía Madre mía Qué tragada y panada O sea Me cago en mi vida Qué buena Qué bien Madre mía Qué bonita filigrana ¡Ah! No No, tío Entre comillas Me lié Pero es que lo vi clarísimo Dije Buah, buah Se la va a comer por debajo Efectivamente Se la comió Lo que me faltó fue Llegar a tirar Chavales Qué Cagada Se roba Perfecto Magnífico Bien, bien Buenísima Vale, pues no Buenísima no tanto No importa Minuto 25 Vamos ganando 1-0 Se va a robar esta pelota Venga Venga Vaya jugada Podría ser peligrosa Qué buena Qué bien Qué bien El tonto La polla De Benzema Fuera de juego Que tampoco era muy bueno Mi pase Pero bueno Qué bien Qué bien Ese robo No De primeras Tío Le di al pase De primeras Falta mía Bueno, pues nada Pues falta Uff Qué buena Joder Qué bien Madre mía Como estoy en defensa Ahí No Chaval Me cago en mi vida Tío O sea Vi que entró Benzema Pensé en darle en pase Y en el último momento Dije No, no Entra por abajo Pero se le hará igualmente Para arriba Menuda Gili Sopla Poyez Venga Vamos Vamos Qué buena Vaya Estoy Es que no lo entiendo Tío Pero si Es que aparte Le he mejorado el pase Creo Podría pitar Cualquier cosa La jugada No estaba Que ha pitado Falta Pues nada Ojo Que en ningún momento Quería que me pitasen Falta Como si Él me hubiera hecho Falta A mí Tampoco Pero vamos Fuera de juego Fuera de juego No, no lo provoque bien Bien, bien, bien No quise apretar X Porque en cualquier momento Le pego un tironcillo Se cae Se desmaya Y me pitan un penalti Que no me iba a hacer Ni putísima gracia Muy bueno el despeje Magnífico Increíble No Pero por qué Tío Uff Que buena Mierda Vaya mierda Inventé Es que me cago En mi puta vida Tío Se me da a veces Por hacer cosas de esas Y la puta que me parió ¿Eh? Y roja Pero ¿Qué coño está haciendo Este árbitro? Que alguien me lo explique Ahora, por favor Quiero verlo Ah, vale Pues no puedo Magnífico Yo flipo Tío O sea ¿Por qué coño Está Es que me lo esperaba Tampoco que me ha dejado frío ¿Qué está pasando, tío? Increíble Personalmente Es que no sé No, a ver No puedo darle A No puedo darle Atrás Porque aún la Aún la he de cagar ahora Pero me cago en la hostia Tío A mí me parece que No sé A mí me parece Que me dieron el resbalillo Tío Ahí no venía nadie Lo único que el nota Siguiera andando Luego conmigo Ya en el suelo Y se tropezó conmigo Pero Roja O sea Ya no voy ni a protestar La falta Que la protestaría En otro momento Pero no, tío Roja Pártete el pecho Y el alma Y no le da El notas A la X Para Joder Pues ¿Qué puedo hacer yo? Jugar sin media punta Eh James Rodríguez Atrás en la banda Es que no No tiene mucha defensa Ya te iba a decir En esta se le ha mejorado Bastante Pero no Apenas corre Pues A lo loco, tío Atrás Iniesta Porque A ver Quien tengo aquí En el banquillo Que pueda poner Es que No me convence Meter a una hoja De la tele izquierda Hijo de puta Al perro Nada Pues voy a jugar así Vamos a poner Defensiva Un poco No hay que olvidar Que De momento El resultado Me vale Vale Bien, bien, bien No hay que olvidar Que el resultado Me vale Amigos Hay que tomárselo Con calma Con filosofía Hacer cosas Como esta Uf Bueno, bueno Es que no me jodas También El notas Tiene suerte Que coño No Que La mierda De reate Puta vida Tete Menos mal Vaya mierda De tiro Ha hecho el run Y creo que me ha tocado En el pie Vaya cagada De balón Y todo Porque el tonto La polla Del otro En la banda Está yéndose Que el portero Me dio del área Pero Sal el portero Y no la Es que Cago en Mi puta vida El mando Ya está medio 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 Tío No me jodas No, es que no puedo Ni pegarla al escritorio Porque lo tengo lleno de cosas El puta Casillas Ni con más seis En todos los atributos Sigue comiendo los corners Que da gusto No, es que coño Tío, le he dado Fuera de juego Le he dado Fuera de juego Te lo he dicho No me jodas, tío Es que es porque me pasan esas cosas, tío Esa expulsión No me jodas Vamos Que bueno, sí, señor Es en serio, tío Espera, que lo mismo Me saca otra roja O algo Yo alucino, tío Le hace el tremendo De robo, tío Increíble Que le ha quitado la cartera Desfasado Casillas ha hecho daño Un fuerte Ahí jugando El solo El jugador Tiene mucha confianza Está claro Si no, no se arriesga Desde ahí, Manolo Y la verdad Que no le ha faltado mucho Tengo Tengo, vamos La suerte de cara Estoy teniendo Se mete Se mete En notas este Hasta su puta casa Va Pero, o sea Ya tienes todo el carril Para ti, tío ¿Para qué te metes En fuera de juego? Anulada Diego Costa La jugada tiene buena pinta Esto promete El arquero no ha podido atraparla Y ahora Iniesta Encuentra espacio No sé No sé ¿Para qué le meto físico? Si luego le llegan notas así Por detrás Y se la lleva Bueno, bueno, bueno Y no pasa nada Es que parte del pecho Me parto el pecho Y el alma Vamos, vamos James ¡No! Es que me cae ¡Ah! La Coca-Cola Que me cae, tío ¿Por qué? Voy a quitar esta Coca-Cola De ahí, tío ¿Qué peligro tiene esto? Es mal que tengo aquí Un trapito Y bien, tío La Coca-Cola Que ha caído No me jodas, tío No me jodas Con la potencia puesta y todo Venga, se roba Vaya patata Menos mal que atentos Insane centro Pero para nada Ojo, se roba Y la, y la O sea Entra para pegarla Con la derecha Y de repente La pega todo penco Con la izquierda Y ni esta No me jodas Modric De Marcos Ahí tenemos A James Rodríguez Modric Qué buena ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! Mira que lo estaba pensando, tío Del puto Benzema Otra vez Es que me cago en tu vieja, tío Vives en el fuera de juego, tío No me puedo creer que vaya a descender Venga, a la mierda Todos al ataque Qué pasa, este Justo me ha tenido que tocar con uno Que le vale el empate, ¿no? ¿O qué? Solo les vale ganar Si no quieren descender El pase puede ser peligroso Qué bien golpea la pelota Le doy al círculo Para eso A ver si llega El portero tiene claro que un empate Siempre es mejor que una derrota Las espadas siguen por todo lo alto Aún queda tiempo para que esto cambie Rodríguez ¡Vamos! ¡No! ¡Y si no se pone al otro! ¡No! No puede ser Es que ya me está ¡Bueno! ¡Bueno, tío! ¿Qué me estás contando? ¡Joder! ¡Pero qué! Si no Yo no le he dado Al L1, ¿eh? O sea ¿Qué está haciendo? ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Dios! ¡Vamos, coño! ¡Pepe! ¡Ha sido Pepe! ¡Pepe! ¡Pepe de C! ¡Pepe de C! ¡Pepe de C, chavales! ¡Madre mía! ¡Pepe de C! ¡Hostia! ¡Qué buena! ¡Ojo! ¡Ojo, Benzema! ¡A la mierda! ¡Me salvo, amigos! ¡Me salvo, chavales! ¡Estoy en segunda división otro año! ¡Estoy en segunda división otro año! ¡Y os lo vuelvo a dedicar a todos! ¡Porque os lo merecéis! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Madre mía! ¡Cristia 9995! ¡Ah! ¡Ya no sé lo que digo! ¡5! ¡Ese tuégano! ¡Joel Carmona 08! ¡2010 barra baja Joss! ¡Antonio Jotarrico! ¡Antro Games! ¡Hans Andoval 88! ¡Aaron barra baja 20.113! ¡Ahora sigo, eh! ¡Ahora sigo! ¡Porque os voy a mencionar sí o sí a todos! ¡Mira, eh! ¡Es que ni viéndoselo, tío! ¡Caño! ¡Pasa por al lado! ¡Y ahora Cés Fábrega! ¡Pfff! ¡Vamos, joder! ¡Increíble! ¡Ya solté toda la furia! ¡Ya no me queda más, amigos! ¡Sigo por aquí! Bonito Diogo Sebas Pesuno Marini Gonza Victor o Víctor sería realmente pero bueno, pone Victor barra bajo WP Matías Carcamo 2 11CR Hernández el OP23 Diego Gomez Crazy FIFA el Capo barra baja Kevin e Icaros barra baja Queens muchísimas gracias a todos por ese RTE, amigos espero que os haya gustado este episodio a mí me ha encantado ha empezado muy bien nos hemos venido bueno, me he venido un poco abajo pensando que descendía pero Salvador Salvador Pepe Salvador Pepe es que lo vamos a ver otra vez Salvador Pepe y Benzema en su primer partido con esta plantilla de de Liga BBVA, amigos y mete dos goles asistencias de James y Pedrito increíble, amigos increíble soberbio partidazo me lo... ufff que bien me lo he pasado este partido es de esos partidos que te prestan, chavales las estadísticas hay al límite tres tiros a puerta tres goles increíble desde... ojo, ojo porque a ver desde mi punto de vista me llora un perro por ahí pero no sé a ver vale, no están los tres aquí están en perfecto estado prioridad a los perros, amigos lo siento bueno, posesión que realmente lo que os decía es que no sé me parece como que efectivamente ahí veis en mi campo un 9% en el suyo un 15% y no sé bueno, el un 16% en el mío y un 11% en el LEL ha estado ha estado bastante renida pero como que me daba un poco la impresión de que no sé de que había pisado bastante su área ¿no? no hay ningún tipo de queja la verdad tiros solo ponen esos que estoy fatal ahora ah, no la he tenido sí, claro la he tenido un 15% en su área sí, vale vale, estaba bien estaba bien dicho y nada lo que os decía que tiros solo han sido estos 5 los tres goles ahí los tenéis el otro desde la esquinita el de Benzema es el el que le acabo de meter ahora mismo los otros dos son posiciones bastante buenas para meter gol él la verdad que los que ha tirado también son el de Rooney es de cabeza es una tragada pero bueno ahí está y nada no me enrollo más no me enrollo más amigos porque parezco una persiana ya son 13 puntos me salvo y espero que este año pueda regresar a primer amigos de verdad espero que lo hayáis pasado bien conmigo y nada más que decir como siempre un saludo de todos y hasta pronto chao chau 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 Gracias por ver el video.